Seguimos renegando, ahora somos menos chicas, somos seis nomás las que estamos trabajando y se reniega mucho, más allá de que tenemos a veces el apoyo de los inspectores que hacen la multa porque hay muchos vehículos que no están registrados y deben mucha cantidad de dinero y está también en que está registrado y debe. Bien, cuando pasa esto pasa al tribunal de faltas. Sí, exactamente, después los inspectores pasan al tribunal de faltas y bueno. Si nosotros vemos toda la solución, le damos a la gente, es decir, para que pueda registrarse, para que pueda pagar, no salga, porque a veces no nos encuentran, pero estamos en la calle. Nada más que ahora en invierno andamos con ropa oscura y lo único que dice atrás es estacionamiento medido. Dicen, no las vemos. Bueno, ahora le dimos una solución a la gente para que pueda hacer las cargas desde su casa. Bien, inclusive le dan la opción de pagar a través de transferencias y otros sistemas. A través de transferencias, sí, mandando siempre el comprobante, nosotros les hacemos la carga desde acá y ellos desde su casa. ¿Hay agresividad en la gente? Sí, porque en algún momento era bastante común esto. Perdón, no te escuché lo que me dijiste. Sí, sí, hay agresividad todavía en la gente como en otros tiempos. Sí, a veces sí. La gente se enoja, pero tiene que entender. Vos vas a otro lado y tenés que pagar. Y acá es como que nos ignoran. No todos, algunos. ¿Y por qué no se quieren registrar o por qué no se registran? La verdad es que dicen, no, no me importa, no me registro. El problema es que cuando vos vendés el vehículo, el culpable, se va a sentir culpable el que realmente lo compró. Porque él lo compra y tiene mucha deuda. Y no es justo que esa persona tenga que pagar la deuda de otro. ¿Cuál es el costo hoy del estacionamiento medido? El costo de hoy es de 250 pesos la hora. Bueno, ¿y cumple la gente? Porque a veces algunos compran y después se quedan ahí por mucho tiempo más. No, después pasa la chica y le vuelve a cobrar la hora. O sea, por hora las chicas nos pasan, le parquean y si sigue, después vuelve a pasar y le vuelve a cobrar. ¿Por qué bajó el número, Marta, de chicas en la calle? Porque éramos, sí, éramos 13 y quedamos 6. No se ganaba mucho porque hacer mucha cantidad de chicas es poca las calles que hay y el sueldo era bajo. Entonces cada una de las chicas que se fue, la mayoría, gracias a Dios, pudo ubicarse bien. Algunos tienen sus propios comercios, negocios y otros, bueno, trabajan en otros lugares. ¿Le han pedido al municipio que amplíen las calles? Sí, las calles sí las hemos pedido. Y está de cuando estaba Pedro, que la había dado. O sea, cuando comenzó el sistema, las calles ya estaban ampliadas. Pero quedó con el microcentro. Y hace poco volví a pedir las calles. Bueno, o sea que está cada vez más difícil esto. Bueno, sí, la verdad que sí. Bueno, las chicas, ¿se puede saber cuánto gana una chica mensualmente trabajando acá? De acuerdo a lo que se recaude. Eso es así. Si vos vendiste, vas a poder llegar a 150, 160, 170 o más, según lo que se recaude. Porque no siempre recaudan lo mismo. Porque todo sale de acá, desde el alquiler, el contado, la empresa, todo. Todo sale de lo que se recaude de esto. Gracias. Gracias.